En el día de la fecha, conjuntamente con la apertura del turismo en la ciudad de Bariloche, queríamos dar señal del comienzo de la comunicación a los operadores de viajes estudiantiles de que han sido aprobados todos los protocolos que hemos presentado ante el COE Bariloche, ante el Ministerio de Salud de la provincia, ante parques nacionales. Así que a partir de ahora esperamos en el mediano plazo un formato de reprogramación y que los operadores puedan empezar a juntarse con sus clientes para empezar a reprogramar los viajes y que de a poco, escalonadamente y ordenadamente, puedan empezar a venir a la ciudad. Nosotros estimamos que hasta que se empiecen a armar las reuniones, porque, digamos, todos los operadores lo que estaban esperando es la aprobación de los protocolos y la apertura del turismo. Entonces, de aquí hay más, hay que empezar a reprogramar. Ellos por ley tienen que informarle a sus clientes la apertura, ver con ellos las posibilidades de todos los pasajeros de conformar una fecha específica. Así que nosotros estimamos que diciembre va a ser un mes de muy bajo volumen de operación. Para fin de mes quizás empiecen los primeros grupos y enero es probable que tengamos mayor volumen de pasajeros. ¿Hay una cantidad de pasajeros que van a venir? ¿Se sabe si es un grupo de 30, 20, 50? No, no lo tenemos confirmado porque en función a esto, a esta comunicación y a esta apertura, ahí los operadores empiezan a sentarse con los grupos. Convengamos que teníamos aproximadamente entre 90 y 100 mil pasajeros para este año. De ahí hubo una caída por la cuarentena y por la pandemia. Después tenemos otro tanto de gente que son de riesgo, en los cuales los operadores han informado que no pueden viajar personas que sean dentro del ámbito de riesgo. Así que, y de eso hay que ver las posibilidades de cada grupo. ¿Cómo va a ser el protocolo de ingresos de los chicos? ¿En cuanto a los permisos, los test, las declaraciones, seguros COVID? ¿O se asimilaron a la apertura? Exactamente lo mismo. Para nosotros el turismo estudiantil es turismo y tienen las mismas condiciones que el resto de los turistas. ¿Y así va todo el verano los estudiantes? Sí, la idea es hasta que podamos, nosotros pensamos que esta ventana que se está abriendo hoy nos da posibilidad de poder brindar el viaje a un determinado número de pasajeros hasta finales de marzo.